Era una pequeña casucha en las afueras de la ciudad. Un pequeño taller adelante, con unas pocas máquinas y herramientas, una cocina y un rudimentario baño atrás. Sin embargo, Joaquín no se quejaba. En estos dos años, el taller de la carpintería El Siete se había hecho conocer en el pueblo y ganaba suficiente dinero como para no tener que recurrir a sus ahorros. Esa mañana, como toda, se levantó a las seis y media para ver salir el sol. No obstante, no llegó al lago, en el camino a unos 200 metros de su casa. Casi tropezó con el cuerpo herido y maltrecho de un joven. Con rapidez, se arrodilló y apoyó su oído contra el pecho del joven. Débilmente, allá, en el fondo, un corazón luchaba por mantener lo que quedaba de vida en ese cuerpo sucio y adiente a sangre, a mugre y a alcohol. Joaquín fue a buscar y trajo una carretilla sobre la que cargó al joven. Al llegar a la casa, tendió el cuerpo sobre su cama, cortó las raídas ropas, lo higieneció cuidadosamente con agua, jabón y alcohol. El muchacho, además de su borrachera, había sido golpeado con salvajismo. Tenía heridas cortantes en las manos y en la espalda. Su pierna derecha estaba fracturada. Durante los siguientes dos días, toda la vida de Joaquín se centró en la salud de su obligado huésped. Curó y vendó las heridas, entablilló su pierna y alimentó al joven de a pequeñas cucharadas con caldo de pollo. Cuando el joven despertó, Joaquín estaba a su lado, mirándolo con ternura y ansiedad. —¿Cómo estás? —preguntó Joaquín. —Bien, creo —respondió el joven mientras se miraba a su cuerpo aseado y curado. —¿Quién me curó? —Yo. —¿Por qué? —Porque estabas herido. —¿Solo por eso? —No, también porque necesito un ayudante. Y ambos rieron con ganas. Bien comido, bien dormido y sin beber alcohol, Manuel, que así se llamaba el joven, se fortaleció enseguida. Joaquín intentaba enseñarle el oficio y Manuel intentaba rehuir del trabajo todo lo que podía. Una y otra vez Joaquín inculcaba en aquella cabeza deteriorada por la vida transcurrida las ventajas del buen trabajo, del buen hombre y de la buena vida. Una y otra vez Manuel parecía entender y dos horas o dos días después volvía a quedarse dormido o se olvidaba de cumplir con la tarea que Joaquín le había encomendado. Pasaron meses. Manuel estaba curado. Joaquín había destinado para Manuel la habitación principal, una participación en el negocio y el primer turno del baño, a cambio de la promesa del joven de dedicación al trabajo. Una noche, mientras Joaquín dormía, Manuel decidió que seis meses de abstinencia eran bastante y creyó que una copa en el pueblo no le haría daño. Por si Joaquín se despertaba en la noche, cerró la puerta de su habitación desde adentro y salió por la ventana dejando la vela encendida para dar la impresión de que se encontraba allí. A la primera copa siguió la segunda y hasta la tercera y la cuarta y otras muchas. Cantaba con sus compañeros de trago cuando pasaron los bomberos por la puerta del boliche haciendo sonar la sirena. Manuel no asoció este hecho con lo ocurrido hasta que de madrugada, tambaleándose hasta su casa, vio la muchedumbre reunida en su cuadra. Solo alguna pared, las máquinas y unas pocas herramientas se salvaron del incendio. Todo lo demás quedó destruido por el fuego. De Joaquín solo se encontraron cuatro o cinco huesos chamuscados que enterraron en el cementerio bajo una lápida donde Manuel hizo escribir «Lo haré, Joaquín, lo haré». Con mucho trabajo, Manuel reconstruyó la carpintería. Él era vago, pero hábil y lo que aprendió de Joaquín alcanzó para llevar adelante. El negocio siempre sentía que desde algún lugar Joaquín lo miraba y alentaba. Manuel lo recordaba en cada logro, su casamiento, el nacimiento, su primer hijo, la compra de su primer auto. A 500 kilómetros de allí, Joaquín, vivito y coleando, se preguntaba si era lícito mentir y engañar y prenderle fuego a esa casa tan bonita solo para salvar a un joven. Se contestó que sí y rió de solo pensar en la policía del pueblo, que confunde huesos humanos con huesos de cerdo. Su nueva carpintería era un poco más modesta que la anterior, pero ya era conocida en el pueblo. Se llamaba Carpintería el Ocho. A veces la vida te hace difícil poder ayudar a un ser querido. No obstante, si hay alguna dificultad que vale la pena enfrentar, es la de estar para otro. Esto no es un deber moral ni nada que se le parezca. Esta es nuestra elección de vida que cada uno puede hacer a su tiempo y en la dirección que desee. El ser humano libre y encontrado consigo mismo es generoso, solidario, amable y capaz de disfrutar por igual del dar y del recibir. Por lo tanto, cada vez que te encuentres con aquellos que viven mirándose al ombligo... No los odies, ya bastante problema deben tener con ellos mismos. Cada vez que te descubras en actitudes mezquinas, ruines o pequeñas, aprovechas para preguntarte qué te está pasando. Te garantizo que en algún lugar erraste el rumbo. Alguna vez escribí, un neurótico no necesita un terapeuta que lo cure, ni un papito que lo cuide. Todo lo que necesita es un maestro que le muestre dónde perdió el camino. Increíblemente genial, Jorge Ibucay. Y déjame que te cuente, dime qué te ha parecido. Gracias por todos vuestros mensajes. Sed inquebrantables, invencibles y pasadlo siempre, pirata. Nos vemos en los bares. Chao, familia.